muy buenas a todos bienvenidos una vez más al castillo de Lord Guzmán bienvenidos a un nuevo episodio de Skyrim otro más si otro más 58 llevamos ya 58 y vamos a arrancar inmediatamente a ver que no tienes hoy de parado el mundo nórdico de Skyrim ya dije que el juego tenía una pinta de que íbamos a llegar casi a los 100 episodios y de momento no me equivoco eh llevamos 58 llevamos casi algo más de tres meses con él y tiene pinta de que vamos a estar un poco más de tiempo con él realmente no me está señalando nada así que no os preocupéis vale vamos a ver dónde vamos ahora aquí nos vamos ahí y las otras ortigas no sé si lo haremos este sí puede ser que lo hagamos este de aquí aquí tenemos que matar a un dragón hay que matar a un líder de no sé dónde aquí hay que hablar con el archimago si tenemos un montón de misiones tengo que decidir cuál hacer de todas las que tenemos vale la de la luz de meridia os acordáis que había un mago que no había manera de derrotarlo y que me fui mosqueado porque no había manera de derrotarlo bueno pues ahora tengo nivel 26 podemos hacer un intento podemos hacer un intento mi idea de hacer un intento sería intentar derrotarlo una vez tirando por lo harta tirarlo por lo harto dos o tres veces no mucho si conseguimos derrotarlo guay y si no conseguimos derrotarlo nos vamos y volvemos y volvemos cuando tengamos más nivel y así sucesivamente porque si me da coraje de que llegáramos tan lejos y al final no derrotáramos a este tío ahí está la luz vale vale y el colega está aquí abajo vale bueno lo primero vamos a poner nuestro arma la vamos a envenenar vamos a beber el brebaje de disparos certeros una poción de invisibilidad reforzar reforzar salud resistencia a la escarcha resistencia a la magia y resistencia al fuego vamos vamos allá en serio el colega no está vamos allá después de todas las pociones que me he tomado el colega no está aquí me he tomado las pociones muy ligeras de más que no bendita de más allá donde se los Por aquí. El problema es no acordarme de por donde era. No, yo lo hago. Me mueva en una línea, pero me mueve. No, no me mueve. No, no, no me mueve. Esto es un barcón ¿No? Sí Definitivamente me he equivocado al tomarme las pociones Un cofre difícil Este es el que me dejó sin ganzúas la última vez que vine Hijo de... Cago en la madre que lo parió Grimorio de respiración acuática Bastón de relámpago Vale, y es ahí arriba ¿Peso 8? Tú y yo somos de la misma especie Si eso es lo que quieres Sí Oye, pero si te lo doy es para que lo uses, ¿eh? Toma Vamos 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 ¿Preparada? Ahí está Vamos Allá El enemigo de aquí es muy duro ¿Pero qué? Tranquila, tía Tranquila ¿Por qué grita? Lo malo es que nos encierran esas caneras No me deja huir Vale Vale, pues aquí estamos Esta puerta se nos cierra Es una gran putada Porque la puerta se cierra Y no nos deja huir Sí Sin Otro Son problemas En el imperial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eh? Te dije... Te dije que volvería Te dije que volvería Me fui de aquí cabreado Con un mosqueo de tres pares de narices Pero te dije que volvería, muchacho Te dije que volvería y que me vengaría Y simplemente he vuelto Y me he vengado Mierda, esto está vacía ¡Ya lo dije! En su momento Dije que volvería ¡Hola Markolan! ¡Dos flechas! ¡Me han hecho falta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos flechas, chaval! ¡Dos flechas, chaval! ¡Hasta! A ver... ¡Eso sí! ¡Me estoy poniendo de oro! ¡Ja, ja! ¡Que barbaridad! ¡Joder! ¡Qué manera de pillar dinero! ¡Joder! ¡Qué manera de pillar dinero! ¿Qué cojones? Otro en el aire Sí No hay de qué Lo haré Así estará Meridia Me quedaré con la espada Pero busca otro que extienda tu religión Eso no importa La planta ignora los rayos que le dan el calor del sol Cuando lleves a quebrantadora de la manajer Mi luz tocará el mundo Que cabrona Y me saca aquí fuera Donde no está la otra Para ayudarme El macho Quebrantador Vamos a ver Tengo la masa que hace daño 20 Y peso 18 Y luego tengo la quebrantadora de amanecer Que hace daño 15 Y peso 10 Causa 25 puntos de daño de aguante Causa 25 puntos de daño de magia Su objetivo muere en 3 segundos Llenará una gema de alma Y ésta Arde causando 10 puntos Y cuando se acabe con un muerto Tendrá la oportunidad De provocar una explosión Que expulsará o destruirá A los no muertos cercanos Hombre, contra no muertos Está muy interesante Pero Pero mira lo que has hecho No tengo posibilidad de llevarla O al menos No tengo posibilidad de llevarla Tal y como voy Tengo que tomar una decisión Tengo que Librarme de peso Por cierto Tengo una estrella de azura Que vale 1000 Y pesa 0 Pues tengo que tomar una decisión Vale, está bien Dejaremos el arco lérfico Pero el arco lérfico Pesa 12 Bueno, sí Suficiente para podernos mover Vale Ahora sí me puedo mover Vale, aquí estás Deberíamos de intentar vender Pero claro ¿Dónde? Y menos de noche Vamos a mi casa Hola, hija Papá No, 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 tía, no Bueno, una pución de aguante menos, gracias Coraje me da que me llene De shimme las cosas Pero vamos a dormir un poco Porque son las 10 de la noche Vamos a esperar a que amanezca Y a ver si podemos vender algo La estrella de azura tiene un valor que flipas Pero No sé si me proporciona de verdad Algún bien Porque solo me sale el valor que tiene la estrella de azura Nada más Es una buzona, sí No te preocupes A ver si el cazador ebrio me compra algo Y le puedo comprar Ganzúas Hola, chaval No, precisamente Vale, vengo a intentar venderte algo Uff, solo tengo 4 ganzúas Mira, te voy a vender todo lo que tengo De lo que viene siendo comida Vale, y a ti Tienes unos cuantos arcos muy interesantes por aquí Porque claro, el mío El mío es este que hace 33 de daño Pero tampoco tiene nada especial A lo que es un arco de ébano Que hace 33 de daño Que se dice pronto Claro, y el tuyo de congelación No está mal, pero Nada Muchas gracias por ser mi cliente Esperaba realmente Librarme de algo más de peso contigo Solo he vendido He podido vender La comida Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo Ya Echa un vistazo Ninguno tiene ganzúas Wow Este está muy bien Es que pesaba un poco Solo pesa 2 Protege 35 La máscara de los narices Me lo llevo por si acaso Vale, 3-38 Vale, 3-38 Tú y yo somos de la misma especie Me alegro de haberte conocido Si eso es lo que quieres Si eso es lo que quieres Necesitas algo Si eso es lo que quieres Ya mató el diermo de cristal Anda Eso es Así Vamos Vamos ya Si no tiene ella No me pesa a mi Y si me pasa algo Tengo un casco ahí De reserva Bueno, y ahora donde vamos Podríamos ir aquí Podríamos ir aquí Ya que está relativamente cerca A encontrar la fuente del poder En Cresta del Osario Si Me he propuesto Me he propuesto Intentar llegar A lo más cercano posible Al nivel 30 Y a partir de ahí Seguimos con la quest principal Nuevamente Vale Dirección a tomar Es por aquí No jodas Ya estamos con otra Con el tío Joder puta No jodas Eso es Fuerte Ese es mío, ¿no? Ese arma es mía, ¿no? Sí Hombre Hombre, un poquito así Que te estoy curando Es como en las leyendas antiguas Un sangre de dragón Jajaja Y hay otro Ahí adelante Hay adelante Hay otro Y está en mi ruta Cómo no Hoy va a ser el día De cazar dragones Cuidado con el agua Que esta que arde Que esta que arde Arde Qué bestia Qué bestia Loco Qué fresiazo Por aquí Cuidado, ¿eh? Atenta Que aquí hay un dragón Hijo de puta Otro dragón Vamos Vamos, ven aquí Eso es Cinematista Oro Flechas nórdicas Ahora miremos si me merece la pena las botas o no Con dos armas en un solo capítulo Con dos armas en un solo capítulo, ¿eh? Sí Jajaja Vale, vamos a ver las botas Botas de hierro De resistencia Son mejores las que tengo Pero te las doy a ti Si, será Si eso es lo que quieres Te sigo, entonces Empezó muy tranquilita Y ya me llama De cera Y todo Jajaja Ha ido Respetándome Eso que le he pagado Para venir aquí Estamos seguro de que es aquí donde vamos, ¿no? Por aquí Nos estamos acercando a lo que sea que tenemos que ver Es ahí arriba La pregunta es ¿Cómo subimos? ¿Es ahí arriba? Sí Es ahí arriba Aquí es imposible Tiene que haber un centro ¿Me lo ha descubierto? Me ha hecho el gesto de que sí, pero... Lengua de dragón Vamos a ver, vamos a investigar un poquito por esta zona Porque aquí hay un sendero que sube Vamos, seguidme Vamos, espero que me esté siguiendo ¿Qué es esto? Crista de Rosario Vamos, vamos a ver... Noto la presencia de una palabra de poder por aquí Sí señor Sí señor Frío Aliento de escarcha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien La pregunta es ¿qué? Vamos a Lucero del Alba Parece que vamos a tener que continuar con la quest principal antes de lo que yo tenía previsto Vale Así que puedes conjurar unos cuantos hechizos, ¿se supone que eso debería impresionarme? No, te pareces mucho a mi exmujer, Lidia Ay, como la chamo de menos ¿Dónde estás, te colega? Espero que todo esté en orden Sí, sí, está súper en orden Vale, aquí arriba Hola, chaval No, para nada Vale, ya estamos llegando ¿Puede ser? ¿Quién sabe, Elena? ¿Quién sabe? Si, lo Tengo todo de la cuchilla Los tengo todo, todas las piezas de la cuchilla Dos mil cuatrocientos de oro Y todas las piezas de la cuchilla de Merunes están en mi poder Es hora de que sepas una cosa Hay una cuarta pieza Esa vaina que ves en el expositor Fue construida para albergar la cuchilla Y hay algo más Sé cómo unir todas las piezas Solo tenemos que llevarlas a la capilla de Dagon Y contactar con el señor del campo directo ¿Crees que Dagon reparará la cuchilla? Desde que era niño había tenido la extraña sensación De que un extraño sentido de destino Envuelve el culto del amanecer mítico Y ahora sé de qué se trata ¿No lo ves? El destino te ha llevado hasta mí y hasta las piezas Dagon tiene que responder a nuestra llamada Estamos muy cerca Te veré en la capilla Muy, muy bien ¿Y dónde está esa capilla? Pues está muy bien Que tú me digas No, te veré en la capilla Bueno, espérate Yo estoy casi seguro De que si no Actualizamos el mapa De misiones Ah, ¿cómo no? Me lo toma O sea, me lo acepta Vale Pues vamos a ver Dagon Dagon Dagon, Dagon, Dagon Capilla A ver si la vemos No tengo un problema Capilla Joder Está en muy mal sitio Pero en muy mal sitio Porque para ir allí Tenemos que primero Hacer muchas cosas Muchas cosas Porque nos cogen los vampiros de camino Pero ¿sabes tú lo que es el tema? Vale Oh, está andando la montaña por medio No sé qué sendero tomar Porque si vamos para allá Me alejo hacia fuerte De martillo endeble Y si vamos hacia allá Me dirijo hacia el salón De los vigilantes Bueno A ver dónde somos capaces de llegar Aquí hay un gigante Si, hay un gigante Cuidado No quiero ningún enfrentamiento Con un gigante Ahora mismo Vale Me tengo que desviar Me tengo que seguir desviando Bueno Bueno, vamos a ir ruta a ruta A ver A ver Porque aquí tenemos Tres quests Que podemos hacer Y a ver Y a ver Y a ver Y ya está Y ya está Yo creo que el capítulo No le queda mucho ya Lo vamos a dejar ya mismo Un capítulo en el que matamos a dos dragones Yo creo que está bastante Bastante bien el capítulo ya por hoy Vamos a ver Vamos a ver Creo yo No sé ni cuánto tiempo llevamos jugando Pero llevaremos jugando ya un buen rato Teniendo en cuenta que hemos cerrado Teniendo en cuenta que hemos cerrado un par de quests Hemos vendido Hemos matado un par de dragones Y ahora nos estamos acercando a la ubicación de unos bandidos Que deberían de estar por aquí Allí Y yo creo que derrotando a estos bandidos Casi podemos dar Por cerrada la quest Porque esto nos mandará seguramente a algún sitio A que vayamos a recuperar la recompensa Martillo en deble Vale Mira, 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 mira Quita, 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 quita Eso es No es nada, ¿no? Te está dando poca No es nada, ¿no? Te está dando poca A ver si soy capaz de subir A darme nada Vamos Eso es Vale Ahí vienes Eres tú ¿Dónde han caído los cuerpos? Un arco imperial Vale Vale, por aquí Vamos a buscar a su jefe Estamos cerca del nivel 27 Creo que Anda, mira tú ¿Dónde? Pero cállate la boca Que venimos en sigilo ¿De qué te parió? ¿De qué te parió? Como líder bandido Me has defraudado un poquito Oh, gracias por las cuatro canzúas Sí, señor Armadura de cuero de ilusión menor Armadura 36 Se la puedo dar a mi amiga Vale, ¿qué tienes por aquí? Oh, qué lastima Nada de interés Bueno Date quieta, ¿eh? Te voy a mirar una cosa Voy a mirar primero A ver cómo me siento a salvadura Que yo creo que no Y en el caso A ver 36, 59 Va a ir para ti Vale Tú y yo somos de la misma especie Sí Si eso es lo que quieres Sí, lo que quiero es que no tengas problemas Y que te protejas Toma Mejor Te sigo, entonces No puede ser ¿Por qué sigo sobrecargado? Si te he dado una armadura Más bastante sobrecargado No entiendo Aquí he cogido Ah, es verdad Espérate Si eso es lo que quieres Sí Mira Tengo otra cosa para ti O un bastón de zombi Te sigo, entonces Mientras puedes llevar Este tipo de cosas tú Ni me lo voy a pensar Muchacha Vale Aquí abajo había una puerta Vamos a ver lo que tiene Cuidado con lo que nos podamos encontrar aquí ¿Qué? Es hora de morir Basta Mierda A ella no le he tirado No, 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 no Tío, no O sea, no Yo a ella no le he disparado Tío Es que me hace Mátame, tío Me voy a cargar Es que yo no le he disparado A ella He disparado arriba Es imposible Que le hayas dado a ella Imposible O sea, no me contéis Historia Porque no puede ser, tío Debería de la altura No era mía Podría ser de cualquiera No me sacraría Es el que me esperaría ¿Quién está detrás mía? ¿Quién está detrás mía? Vale, esto Esto va mejor Me cambió la vista, tío Ay, Dios bendito Va a cambiar la vista, tío Por toda la cara Flecha, orca Oro Una cosa no sé Pero Cuando vas por bandido Recuperas Casi todas las ganzúas perdidas ¡Ole! Almadura pesada aumentada a 57 Como siempre Cuando una me sube habilidad Yo paso las páginas Y ustedes lo ponéis en pausa Si queréis leerlo Pero el nivel 27 está cerca Poco a poco Perfectísimo Cuidado Cuidado Que aquí hay más gente ¡Gracias! ¡Muac! 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 ¡Me ha permitido un mal momento para poder poderte! Joder Me cago en la puta ¿Quién me está disparando? ¿Qué coño me está disparando, tío? Joder Joder, qué bueno Buen arquero eres Sí, señor Por fin un rival De mi De mi talla Puta Y con un simple arco normal y corriente El tío es... Es la re hostia, vamos Bien, seguimos subiendo ¿Dónde estás? No estás esperando que te dé la frase No, pues mira Podrías agradecérmelo ahora que soy un viudo Sin nadie que caliente mi cama Bueno, la verdad es que no sé si soy viudo Como no sé si soy viudo Un pico necesito Creo que ya hemos terminado Aquí ya hemos terminado El arquero Daba caña, ¿eh? Mucha caña Un arquero Potente Me ha sorprendido Un desafío Es bueno encontrar de vez en cuando Un rival es... Que medio sean de tu talla Al menos medio Aunque al final le hemos derrotado Pero me ha hecho gastarme unas pociones Que no tenía yo previsto gastar aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No queremos caernos ahí Vale Regresamos a Skyrim Y... Finalizamos el episodio aquí Sí, ya sí Ya va haciendo Más o menos en la mitad del nivel 26 Lo finalizamos así Con otra misión más cumplida La del martillo fuerte en deble Lo siguiente que haremos será Viajar hacia el salón de los vigilantes Y de allí A la crista del nicho lóbrido Y de allí A la capilla de Melunes O sea que... Tenemos ahí Muchos caminitos que hacer Porque ya regresaremos A cobrar la recompensa Y todo lo demás ¿Vale? Y nada pues... Sí, porque además tenemos que regresar para ir al colegio de hibernalia Con lo cual No hay problema Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el próximo episodio de Skyrim Acercándonos ya poquito a poco al episodio 60 De Skyrim Increíble Así que nada Si os mola lo que hacemos en el canal Hacérmelo ver Y nos vemos en el siguiente episodio de Skyrim Hasta punto Chao 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 Gracias por ver el video.